Porque el escándalo de Pampita y Charlotte sigue creciendo, tuvieron una discusión en la pista bastante fuerte de los dos lados, muy enojada de Charlotte, Pampita con la sonrisa le contestó enojada y le tiró unos cuantos dardos en su devolución, pero ahora se metió el hermano. Ayer publicó un tuit bastante agresivo contra Pampita, él viene publicando igual contra Masterchef, spoileando todos los eliminados porque ya está grabado, le falta contar la final y ya está. Hola, tarde. Cosa que es medio rara, participaste ahí, trabajaste ahí, tirarle al programa contra el que trabajaste, medio feo. Raro, pero en él no es raro. Bueno, no sorprende, claro. No, no, tiene ese mecanismo. Es un mecanismo que repite. Lo que no entiendo es si él renunció, ¿cuál es el problema? Pero bueno, de la academia no, perdón, del año pasado en el Catano también renunció, renunció acá sentado. ¿Se acuerdan que vino acá? Claro. Por culpa de media visión. Te renunció acá en la cara, digamos, y nunca volvió. Nunca volvió. De hecho, se esperaba a ver si aparecía, si era una cosa que había dicho porque nunca más atendió el teléfono. Pero en ese momento tuvo problemas con media visión y se la agarró con él, no que se la agarró contra todo el programa. Ahora se la agarra con todo el programa, cosa que me hace sospechar, que no sé si fue tan renuncia o lo bajaron. O lo descalificaron, como dijeron ellos, no sé, no sé, bueno. Pero más allá de esa interna, ayer tuiteó contra Pampita, lo borró, después este mensaje, este es el mensaje que puso en las redes, dice, me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés Pampiana. Mejorate, si no la china vuelve y a tu marido te lo afana. Y arroba a la china, a la flía y a Pampita. 4.45 de la tarde, después el mensaje, cuando empezó a recibir un par de insultos, lo sacó. ¿Puedo hacer una pregunta? Él no es el más... Él no es el más amo, el puto amo. Digo, porque si sos tan... Decís que no se la banca, que por eso lo borró. Digo, la tenés que bancar si lo dejas puesto. O le habrán avisado que se puede comer un juicio. Un juicio, calculo que sí. No sé, igual... Me parece que tenés que ser el puto amo para todos, ¿no? No quiero de Pampita le a un juicio, la verdad. Y a lo sumo, o sea, basta, basta, basta de criticar o de creer que es gracioso o de dañar diciendo cornuda a alguien. Porque de última la persona... Igual no lo hizo gracioso, Cintia. No, no, porque se cree que es gracioso y mucha gente piensa que ese bobo es gracioso. Porque mucha gente se lo festeja, no seamos hipócritas. Mucha gente le festeja a este pibe todas estas pavadas que son constantes contra las mujeres. Y a lo sumo, su madre reconoció públicamente que según ella fue cornuda, entonces estaría riendo de un montón de mujeres, incluso también de su madre. Pero no solamente eso. Basta de festejar este nabo, porque si somos tan poca cosa para un pibe así, si somos tan poco, siempre nos bastardea, siempre bastardea Argentina. ¿Por qué no se tomó un vuelo y se pegó el palo? No, por eso, ¿sabes por qué? No es solamente eso. Porque además, Ángel, cuando fue él cantando, que él lo estaba haciendo muy bien, desperdicia una fuente de laburo que mucha gente la debe estar necesitando. No sabe laburar estos vagos. En el otro programa también hizo lo mismo. Y mucha gente lo debe estar necesitando. Algún actor, alguna actriz. Y ese pibe siempre desprecia todo. De eso no tiene la culpa. Él vive como vive, pero le tocó vivir así. Está bien, pero yo digo, a ver. ¿No le podés endiligar que a otro le falte? No, me da bronca. Oh, entiendo a dónde vas, pero... Me indigna que él haya desaprovechado lo del cantando cuando lo estaba haciendo bien. Igual, Andrés, no mezclemos las cosas.